El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, a quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. El Santo Evangelio de hoy nos dice Jesús, Os aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y lo que sucede con la semilla, cuando se siembra, pues esa semilla se parte, para luego crecer los tallos y dar otra vez fruto. Pues este Santo Evangelio cae como anillo al dedo en la fiesta que hoy estamos celebrando, la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Pues vivió estas palabras de Jesús hasta el extremo de dar la vida por él. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma y estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todos el que se declaraba cristiano serían condenados a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Cisto estaba celebrando la misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. Lorenzo, antes de ser apresado y martirizado, recogió el dinero y demás bienes de la iglesia que la iglesia tenía en Roma y se lo dio a los más necesitados y a los más pobres. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo recoja todos los tesoros de la iglesia y me los traes porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar. Lorenzo fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas y los presentó al alcalde diciendo estos son los tesoros más apreciados que el de la iglesia de Cristo. Esto enfureció al alcalde. Sintiéndose burlado, Lorenzo fue sentenciado a morir en una parrilla ardiente. Era el día de agosto del año 258. El martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma. Lo que dice el Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda en fecundo, pero si muere, da mucho fruto. A raíz de este martirio de San Lorenzo se convirtieron varios senadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad. Recordemos que Dios nos ha regalado la vida terrena para que nos ganemos la vida eterna. No tengamos miedo de desgastarnos en este mundo siendo fieles al Señor, llevando la buena nueva por todos los lugares donde vayamos. El Señor dice el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor a quien me sirva el Padre lo premiará y esta hora se cumple en San Lorenzo que fue fiel al Señor a pesar de los tormentos a pesar de sufrir de este martirio en la parrilla ardiente. Incluso dijo denme la vuelta ya estoy tostado por esta parte pues la sangre de los mártires es semilla de cristianos que nos ayude San Lorenzo a perseverar y a ser fieles al Señor. Ahora nos toca a nosotros evangelizar a llevar la buena nueva a hacer obras de misericordia con los más necesitados a escuchar a los demás en este mundo donde vivimos tan ajetreados que cada uno con generosidad escuche al prójimo para que le lleve unas palabras de consuelo de aliento de ánimo pues a ejemplo de San Lorenzo que tú y yo también permanezcamos fieles al Señor que la Virgen nos ayude en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén